Josep, ¿cuál es la importancia del sínodo de octubre en Roma? Bueno Jaime, gracias por la pregunta. Yo creo que personalmente la Iglesia Universal puede aprender bastante la luz unida y en particular la importancia del medio ambiente, la necesidad de cuidarla, si no, afecta también a nosotros mismos y nuestra existencia en este planeta que queremos tanto. Muy aparte, a nivel eclesial, a nivel de Iglesia, para mí creo que el tema muy importante es la necesidad de reconocer y no es solamente aquí en la Amazonía, es a nivel universal que Dios ha creado al hombre para compartir su vida con una persona con quien puede compartir la intimidad y la intimidad no es solamente la parte física, en la relación sexual, la intimidad también es corazón con corazón, compartir todo en común. Y con todo lo que hemos visto en nuestra querida Iglesia, los casos de, hay que decirlo lastimadamente, perofilia, los abusos, etc., a veces sacerdotes que tienen que vivir una doble vida aunque no quieren vivirlo, yo creo que esto ayudaría a que muchos jóvenes, hombres, y por qué no decirlo mujeres también, pudieran pensar en esta opción. Conozco muchísimos casos de muy buenos sacerdotes que viven con un remorimiento, con un sentido de culpabilidad por algunas cosas que les pasan en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Porque digamos una cuestión elemental, Josep, es la Iglesia lucha por la consolidación de la familia, pero impide a sus miembros o a alguno de sus miembros formar familia. Gracias Jaime, yo precisamente creo que aquí en Iquitos, testimonios de familia fuertes son lo que más necesitamos. Un hombre célibe que lo vive con alegría puede ser un excelente testimonio, pero en esta realidad y en muchas partes del mundo, la fidelidad de una pareja, una pareja que andan por la plaza de armas, mano en mano, y que se ve que están enamorados, aunque tengan 50 años de casados, y que sus hijos ya son ejemplos en la sociedad, dice mucho sobre la fidelidad de Dios. Y desde hace muchos años he trabajado con jóvenes que están estudiando para formarse, para el sacerdocio en Inglaterra y acá, y conozco a ellos muy bien, todavía estoy en contacto con muchos de ellos, y yo sé que hay una gran soledad en muchas almas, que yo creo que con este paso, si el Papa Francisco vea la posibilidad de escuchar este reclamo de la Iglesia, pudiera servir para que tengamos ministros de la Palabra de Dios y de los sacramentos, muy idóneos, muy, digo la palabra, pero no tanto normales, que son personas que son personas íntegras, felices y alegres, y puede ser también que evitamos y ponemos un par en estos horribles abusos que han sido una lacra en nuestra iglesia. Yo sé, para ti, los sacerdotes tienen que formar familia, tienen que casarse. Para mí, sería un paso adelante para la Iglesia y un paso muy positivo para la salud mental, emocional, los sacerdotes también tienen que casarse. En el sínodo de octubre en Roma, se tiene que... En el sínodo de octubre en Roma, el sínodo sobre la Amazonía. ¿Tú desearías que se apunte a eso? Yo quisiera que eso sea uno de los puntos, hay muchos puntos más, y tampoco debemos enfocarnos en esto. Y van a estar los obispos de nueve países amazónicos. Exactamente, nuestro señor obispo, el monseñor Miguel Olortúa, estará presente. Muchos teólogos, aunque tengo entendido también que a nivel del Perú, han enviado o están enviando muchos teólogos que no son de repente de este tema del medio ambiente. Tenemos aquí en Equitos al padre Joaquín García, al padre Miguel Ángel Carnas, al padre Manolo, etc. Pero ellos, lastimosmente, no han sido involucrados tanto en este proceso. Pero eso es una decisión política a nivel de iglesia aquí en el Perú, que sabemos que hay muchas cosas, hay muchos intereses ahí. Pero sí, este sínodo en octubre realmente va a ser muy importante para toda la iglesia. Hay que rezar fuertemente para que la iglesia toma en cuenta el grito de la Amazonía.